No hay nada que preocuparte, estás seguro ahora. Decidir a qué facción pertenecer mediante una prueba de actitud que se les hace y Beatriz decide unirse a osadía. Lo que nadie sabe es que ella en su prueba dio como resultado que es divergente. Es decir, es apta para pertenecer a más de una facción y eso representa un peligro para la sociedad. Curiosidades. Shailene Woodley fue la única actriz considerada para el personaje de Triss y aunque al principio lo rechazó, terminó aceptando después de que su amiga Jennifer Lawrence le aconsejara hacerlo. Jeremy Irving, protagonista de War Horse, fue la primera opción para el personaje de Cuatro, pero lo rechazó porque no quería convertirse en un ídolo adolescente como Robert Pattinson. Tras considerarse a Alex Petitfer, Brenton Twights y Alexander Ludwig, entre otros, el papel terminó en manos de Theo James, conocido por la cuarta entrega de la saga Underworld, quien por cierto hizo todas las escenas de acción sin usar ningún doble. Miles Teller originalmente audicionó para el papel de Cuatro, pero no lo consiguió. Meses más tarde los productores vieron su actuación en la película de Spectacular Now, donde comparten protagonismo con Shailene Woodley y quedaron tan impresionados que le ofrecieron el papel de Eric, pero lo rechazó. Entonces le ofrecieron el papel de Peter y terminó aceptando solo porque su amiga Shailene se lo pidió para que pudieran volver a trabajar juntos de nuevo. Pero no es el único actor con el que ha coincidido Shailene fuera de Divergente, ya que ella unos meses después grabó bajo la misma estrella junto a Ansel Elgort, que hacía de su novio mientras que en Divergente hace de su hermanito. La ganadora del Oscar, Kate Winslet, que interpreta a la líder de erudición Janine Matthews, estaba embarazada de cinco meses durante la filmación, por lo que la mayoría de sus tomas tuvieron que ser de pecho para arriba y en las tomas abiertas siempre debía sostener carpetas, archivos o tabletas para tapar su panzota. Para dirigir la película, los productores querían a alguien que supiera llevar bien una adaptación y manejar el gran nivel visual que buscaban y el elegido fue Neil Berger, conocido por el ilusionista y sin límites. La autora de los libros, Veronica Roth, tiene un cameo en la película como una de las chicas de osadía en la escena de la tirolesa. La violencia del libro se suavizó para que la película pudiera ser vista por toda la familia, por lo que también se decidió eliminar prácticamente toda la escena de sexo entre 3 y 4, que ya había sido grabada. En los Teen Choice Awards de ese año, la película se llevó cuatro de los seis premios a los que estaba nominada, incluyendo el de Mejor Película de Acción. Crítica y taquilla Divergente recibió críticas mixtas con un bajo 40% en el sitio Rotten Tomatoes y un 6.8% en las votaciones de los usuarios de IMDB, debido sobre todo a las inevitables comparaciones con la saga de los Juegos del Hambre, pero eso no le impidió recaudar mundialmente casi 289 millones de dólares de los 85 que costó, que aunque están lejos de los 694 que hizo la primera película de los Juegos del Hambre, rápidamente puso en marcha la adaptación del segundo libro. Pasamos a Insurgente. La historia. Tris y Cuatro son ahora fugitivos perseguidos por Janine Matthews, que está experimentando con personas divergentes hasta matarlos para poder conocer el contenido de una misteriosa caja que solo ellos pueden abrir. Tris deberá descubrir por qué sus padres sacrificaron sus vidas para protegerla y por qué el contenido de esa caja es tan importante para Janine. Curiosidades. Para darle más prestigio a la película después de las críticas regulares de la anterior, decidieron contratar a Naomi Watts, nominada dos veces al Oscar para el papel de Evelyn, y a Octavia Spencer, ganadora del Oscar en 2012 para el personaje de Joanna, sumándose así a la oscarizada Kate Winslet. Debido a algunos problemas que tuvo durante la postproducción de Divergente, el director Neil Berger fue sustituido por Robert Swank, quien ya tenía experiencia en películas de acción como Plan de Vuelo y Rent. Después de cortarse el cabello para interpretar a una chica con cáncer en Bajo la misma estrella, Shailene Woodley se negó a usar una peluca para la grabación de Insurgente, por lo que decidieron dejárselo así, y aunque en el libro True se lo corta, no era tan corto como el que finalmente lleva a la actriz. Otra que tuvo problemas con su cabello fue Naomi Watts, ya que es rubia natural y no quiso teñirse de castaño, por lo que ella sí usó una peluca. El personaje de Edward interpretado en la película anterior por Ben Lam, debía aparecer también en esta, pero el actor abandonó el proyecto para grabar la película Blood Orange, y los productores pensaron que en lugar de desconcertar al público con otro actor, era mejor presentar un nuevo personaje, Edgar, interpretado por Johnny Weston, al que habíamos visto en Tekken 3 y Bienvenidos al Ayer. La película obtuvo 7 nominaciones a los Teen Choice Awards, de los cuales ganó 2, a Mejor Actriz de Acción para Shailene Woodley y a Mejor Beso para Tricy 4. Crítica y taquilla. Aunque Insurgente logró recaudar más que divergente en la taquilla mundial con 297 millones de dólares, la respuesta de la crítica bajó drásticamente al obtener tan solo un 29% de críticas buenas en Rotten Tomatoes, y las grandes diferencias entre el libro y la película también afectaron a la calificación de los espectadores, consiguiendo un 6.3 en IMDb. Antes de pasar a la tercera parte, denle like al video si les está gustando y déjenme en los comentarios cuál es su película favorita de la serie divergente. Y terminamos con Leal. La historia. Después de las revelaciones del final de la anterior película, Tris decide escapar con 4 y los demás aliados para saber qué hay más allá del muro que cierra Chicago. Una vez fuera descubrirán la impactante verdad sobre su ciudad y el origen de las facciones que el gobierno les ha ocultado durante años. Curiosidades. Al igual que pasó con las sagas de Harry Potter, Crepúsculo y Los Juegos del Hambre, el último libro ha sido dividido en dos películas a estrenarse con un año de diferencia, solo que como los productores vieron que el público cada vez responde peor al ver primera y segunda parte en el título, decidieron ponerle a esta su título original, Leal, y a la segunda mitad, Ascendente, como si de películas independientes se tratara. Repite Robert Schwenk en la silla del director y se incorpora al guionista de la primera película de la saga de Mane Runner. Jeff Dunnett, nominado 4 veces al Globo de Oro, se une al reparto en el papel de David. El tema musical elegido para promocionar la película es Scars, a cargo de la cantante sueca Top Low. Recordemos que el tema de la primera película fue Beating Heart de Ellie Goulding y el de la segunda Holds in the Sky de M.A.V. 3 featuring Hayden. Crítica y taquilla. Las primeras críticas de Leal no están siendo nada buenas, ya que de momento cuenta con un 0% Rotten Tomatoes al tener todas sus críticas negativas. Supongo que esta cifra subirá en los próximos días, pero todo apunta a que no llegue siquiera al 29% que obtuvo su antecesora. Muchas gracias por vernos, les dejo mis redes sociales para seguir conectados, suscríbanse al canal y seguimos entrando al cine en WoW que pasa. Nos vemos pronto.